Yeah man Dímelo Fresh Fresh Bowden Ey Che Vain Baila Más Ey Cheo Sirvame un agüita de coco pal calor Dos o tres besitos pal amor Baby es que me siento bien caliente Y no es por los rayos del sol Ven y acércate un poquito por favor Y déjame aplicarte el bloqueador Suave, despacio, en tu piel morena Y tu arrecotadita en una toalla aquí en la arena Y ahora, mami, qué buena que estás Para ver tu cuerpo y tu carita Quisiera besar Porque tú tienes todo lo que Yo quisiera buscar Te llevo para tela, cortes o rota Diablo, mami, qué buena que estás Es que tu cuerpo y tu carita Quisiera tocar Es que tú tienes todo lo que Yo quisiera buscar Te llevo para tela, la ceiba o roatán Y arranca, mami, que nos vamos de una pa' la playa Te ves tan rica en bikini, mami, quítate la toalla La vida a mí me sonríe cuando estamos en la cama Es que tú estás dura, mami, tú estás on fire Y muéveme la cintura, bailemos el ritmo lento Yo no soy celoso, pero por ti me pongo violento Y déjame tocarte, déjame besarte Diablo, mami, qué buena que estás Para ver tu cuerpo y tu carita Quisiera besar Porque tú tienes todo lo que Yo quisiera buscar Te llevo para tela, cortes o rota Ella está tan dura que llega y mata donde sea Camina por la playa y hasta sube la marea Y así como camina ella bailando lo menea A tu booty me vuelvo adicto y que me arreste la vea Es que aquí ninguna compite contigo, guial Está demasiado de buena, demasiado de dura, guial Paquito, paquito, paquito Mueve lo duro guial Pégame ese pum pum y no te detrás Y bajes calzón Al limón en las olas se está moviendo Y hace calor Y en la playa ella se está luciendo Diablo, mami, qué buena que estás Para ver tu cuerpo y tu carita Quisiera besar Porque tú tienes todo lo que Yo quisiera buscar Te llevo para tela, cortes o rota Diablo, mami, qué buena que estás Es que tu cuerpo y tu carita Quisiera tocar Es que tú tienes todo lo que Yo quisiera buscar Te llevo para tela, la ceiba o rota Ya, dímelo, genio MC, ya, el Chepan, ya, Oli Dímelo a Hasopi, dímelo a Impondili czasu, Yeah Hay La Vibes Oye, French Dímelo yo Ehh Enséñale qué está enèn supers Ehh Ehh Yeah, yeah